Una vez más, la fuerza de la naturaleza puso a prueba la capacidad de respuesta de los mexicanos. El huracán Paulina ocasionó que miles de personas en Guerrero y Oaxaca quedaran sin agua potable. Trabajadores y voluntarios distribuyeron millones de litros de agua enviados de diversas partes del país. Se trabajó día y noche para rehabilitar la infraestructura hidráulica y se reestableció el servicio de agua potable. Para mejorar, el esfuerzo continúa. ¡Gracias!